Cada semana, recibimos a una persona destacada en los medios de comunicación. Recibimos con un fuerte aplauso a... ¡El señor Berch Rupenian! ¿Cómo andás, Berch? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Pero, ¿cómo estás vos, Berch? Gracias por atenderme, gracias por aceptar este llamadito. Con mucho gusto, mucho gusto, mucho gusto. Bueno, ¿cómo vienen los preparativos para... bueno, mañana en el Kivó nuevamente, otro año más, ¿no? Claro, es como el título del programa, hacemos lo que podemos. Exactamente, exactamente. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué se viene mañana? Una gran fiesta. Yo creo que la fiesta de Kivó se ha transformado en la mejor fiesta, lo decimos, en la promoción. Y no es un tema publicitario, solamente es la verdad. Es la mejor fiesta en el mejor lugar. Hace cinco años estamos haciendo la fiesta en Kivó, y cada año viene más linda, más completa, con nuevas atracciones, con mucho colorido y con el respaldo del público, nos apoya siempre. Ayonándose a los tiempos que corren también, ¿no? ¿Qué te parece? Claro, aunque la verdad es que es una fiesta que basa en la música de los 70, los 80, los 90, algo de los 60 también, pero siempre, por más que todo, música muy antigua, siempre le agregamos acting, o sea, la presencia de artistas que bailan, que hacen, se maquitan como cantantes, aparece, por ejemplo, este año va a ser una fiesta muy flúor, ¿entendés? O sea, cada año le pensamos una tónica diferente para hacerla destacada. Bien, bien, ¿cómo nace, para vos, cuál es la mejor época de la música que hubo? ¿Los 60, los 70 o los 80? 60 y 70, sin ningún tipo de duda. 60 y 70. Los 80 estuvieron bien, estuvieron bien, pero ya, yo creo que vino todo como una especie de bajada. Los 60 fue genial, la década esa. Sobre todo por la diferencia de los Beatles, ¿no? Sí, ¿qué le parece? Con eso solo ya cambió toda la historia. Claro. Y los 70 aparecieron muchas bandas buenas y cantantes, qué sé yo, muchísimos artistas de primer nivel. Hay flujo de la influencia de los Beatles, no tenga dudas. En los 80 siguió la cosa, pero yo diría que en los 60 y los 70 serían lo mejor, aunque en los 80 también tiene cosas muy diferentes. Berge, ¿tus inicios fueron a los 8 años en Audición Armenia, puede ser? Yo empecé muy joven, mi padre tenía Audición Armenia, yo nací en el mundo de radio, papá había comenzado la transmisión de Audición Armenia en 1935, y bueno, hasta que, tuvimos Audición Armenia hasta que nos quitaron la radio de independencia en el 2007. O sea, 72 años estuvo al aire. Y yo nací en el mundo de radio, o sea, yo cuando nací, papá llevaba los discos, eran los discos de pasta, ni siquiera los de vinilo, los de pasta. Con unas púas que eran larguísimas y que rayaban en disco la pasta de una manera increíble. Bueno, yo viví toda esa época, y bueno, yo empecé a... Papá me llevó a la Audición Armenia cuando tenía 8 años a hablar. Él quería de cualquier manera moldearme, y él fue el gran artífice de mi carrera con el mundo de la radio. Fue mi padre. Él me guió, me enseñó, me formó como hombre de radio en una época en donde no había ni curso, ni ciencia de la comunicación, ni universidad de nada. Allí uno tenía que aprender a... Autoridad al 100%. Absolutamente, absolutamente. Yo sé que, obviamente, que si te pide un tema, me vas a decir que es dificilísimo, ¿no? Pero decime, ¿cuál es el mejor tema de la década de los... El mejor, no, los cinco mejores de la década de los 70? Mirá, siempre que me preguntan cuál es el mejor tema, les digo que no tengo el mejor tema. Sí, me imagino. Pero yo te... Rápidamente, en los 70, Rapsodio y Abolimia de Queen. ¡Uh! Hotel California de los Eagles. ¡Pah! Tear of the Cat de Alastuac. Ese es más bien lento, ¿no? Alguno, no, no. Hotel California no es lento. No, no, no. El de Ross Tuac, perdón. El de Alastuac. Alastuac. Alastuac está muy bien. Sí. Yo pondría en esa lista After the Love is Gone de Erwin and Fire, que fue el mejor tema de 1979. Ajá. Y yo agregaría... Hay muchas cosas. Yo puedo hacerle atrevidos, puedo dar mis tres, porque yo tengo un top tres ahí que no puede faltar. A ver si compartís. A ver cuál es. A ver si con... De Noche de Nostalgia. YNCA, The Village People. Sí. Last Rage to London. Bien. Y Escena Live de Vichys. Pero los tres que me pusiste son... Son de los 70. Ah, son de los 70. Son de los 70 bailables. Y son... Me estás hablando de temas bien bailables para Noche de Recuerdo. Claro. Noche de Nostalgia, puro. Estoy... Pero eso... Estoy totalmente de acuerdo en que son temas muy, muy bailables y son clásicos para bailar. Yo lo que te dije, los temas eran... Claro. Los mejores temas. Los mejores temas para vos, sí, se entiende. Se entiende perfecto. Rapsovia bohemia es invailable, porque... Claro. Sí, sí, obvio. Es una mezcla de ópera y rock. Sí, sí. Es un himno, la música. Es un himno, un himno, un himno, un himno. Para muchos es el mejor tema de la historia del rock. A ver, yo no sé... A ver, Juancito, o toda la gente que nos está escuchando también, no digo... Pero vos tenés como una voz muy característica. Es muy difícil que vos escuches en la radio, aparezca tu voz y no sepas quién es. Y creo que tanto vos, como Henry Mullins, como por ejemplo Nacho Rius también, ¿por qué no? Y Lecuer, como que son las personas que tienen su programa en distintas radios y demás, pero que tienen como una voz muy característica. ¿Eso se da por algo? ¿Por qué crees que se dio eso? La voz de cada uno es un don de Dios. Lo que sucede es esto, es que vos te acostumbras a escuchar voces. No es que sea una voz más linda que la otra o más repentinosa. Vos te acostumbras a escuchar una voz y te queda en la menta. Y evidentemente, de tanto tiempo de escuchar una voz, te queda como impregnada en tu mente y en tu corazón si te llega la voz. Entonces, es una cuestión de costumbres. Hay voces que las escuchaste tanto que cuando, en determinado momento, aunque estés, que no te vas a escuchar la voz, te llama la atención. Entonces, creo que es un poco... Yo hace más de 40 y pico de años estoy en el mundo de la radio. O sea, me han escuchado, unos cuantos uruguayos me han escuchado. Así que, la posibilidad de que me reconozcan es mucho más fácil que a alguien que tiene menos años de radio, ¿no? Vos arrancaste con concierto láser en 1986, en verano del 86. Exactamente. Bien, ahora es concierto urbana. ¿Cómo pasó de ser concierto láser a concierto pelado? Y, digo, ¿cómo fue esa transición? ¿Cómo pasó de sacarle láser a ser concierto 94.7? Mira, nosotros comenzamos a trabajar en concierto FM en 1985. Bien. En la 94.7, se llamaba concierto FM. Sí, claro. El primer verano, que fue el verano 86, se nos ocurrió una idea. Como habían como 6 o 7 FM nuevas dadas, todas por el gobierno de la época, y habían surgido todas en 85, nosotros dijimos, ¿de qué manera vamos a marcar la diferencia con todas las FM que estaban prácticamente haciendo lo mismo o cosas muy parecidas? Dijimos, bueno, vamos a buscar ser la radio punta L. Ajá. Y entonces, para hacer la radio punta L. En el verano 86, nos asociamos con la FM, que era la número uno en ese momento en Argentina, que era nuevita también, que se llamaba Láser. Y entonces formamos concierto Láser verano 86. Así nació el verano 86 concierto Láser para punta L. ¿Entendés? Sí. Entonces, y bueno, pero el resto del año se llamaba concierto FM. Seguía saliendo en el 94.7. Ajá. Hasta que en el año 2007 el gobierno tomó la medida de sacar a la radio y nos quedamos sin concierto, sin concierto FM. Estuvimos unos cuantos años fuera del mercado, hasta que volvimos en el 2014, si no me equivocí, 2014. Con concierto urbano del 92.100. Con concierto urbano. Hicimos un acuerdo en la radio nuestra, por supuesto, el grupo de espectador. Sí. Pero la manejamos en la parte de programación nosotros. Ajá. ¿Cómo surge ese ofrecimiento? Vino la gente del espectador, que en ese momento un grupo empresarial compró el espectador. Sí. Y bueno, espectador tenía, además de la 810, la radio de la más importante de Uruguay. Claro. Tenía una FM que se llamaba Urbana. Sí. Sí. En el 95. Sí. Que nunca había podido, nunca había podido relanzarse. O sea, para el espectador era una especie de carga. ¿Relanzarse qué? ¿A nivel comercial o a nivel de programación? Claro, a nivel comercial nunca fue un éxito, nunca fue un éxito. Era una radio muy de nicho, muy para, por ejemplo, se enfocó. ¿A la electrónica? Claro, hace 10, 15 años la electrónica, cuando la electrónica era un producto dirigido a muy poca gente, no como ahora con la electrónica, que es muy popular. O sea, en esa época era un nicho muy chico. Entonces, ellos se dirigieron a un nicho tan chico, tan chico el nicho que tenían poca, no les daba mucha audiencia y, consecuentemente, comercialmente no era negocio. Entonces, luego de varios años en que fueron cambiando de programación, llegaron al final, en los últimos dos años de Urbana, a retransmitir espectador. O sea, ni siquiera tenían programación propia. Y entonces vos tenías, el grupo tenía dos radios, de las cuales facturaba solo una. La otra simplemente repetía. Cuando vino el nuevo, los nuevos dueños de la radio, dijeron, bueno, que tenemos dos radios, que funcionen las dos, que facturen las dos. Y entonces nos llamaron en ese momento a nosotros, a mi hermano, vivía mi hermano, y bueno, y nos ofreció la posibilidad de hacer una coproducción. Es decir, que nosotros manejáramos la programación y la parte comercial de la radio. Y bueno, en el 2014 tomamos ese para nosotros que fue un reto. Y bueno, gracias a Dios, estamos muy contentos por el resultado. Verge, ¿cómo fue el momento, que me imagino que habrá sido muy duro, pero quiero que lo cuentes, cuando te enterás que no va mal a radio, que te sacan a radio? Muy doloroso, muy doloroso, muy doloroso. Muy doloroso porque nosotros, yo viví, nací en el mundo de radio, y voy a morir en el mundo de radio. Entonces, consideramos que era absolutamente desproporcionada la medida que tomó el gobierno, se equivocaron, bueno, son cosas que pasaron. Mal asesorado el gobierno, mal asesorado. Hubo mucha mala onda en todo esto. ¿Una cizaña, decís? Sí, sí, absolutamente. Hubo, evidentemente, todas cosas que no tienen nada que ver con el mundo en el que trabajamos nosotros. Mucho odio, mucho resentimiento, mucha gente con ganas de hacer daño. Y bueno, nos sirvió a nosotros, así que la quedamos nosotros. ¿Y seguís, en qué quedó aquello? ¿Seguís peleándola? En este momento estamos en la Organización de Estados Americanos, en la Comisión de Derechos Humanos, desde el 2010, peleando ante que se nos devuelvan las radios. O sea, esto está en Washington, en los Estados Unidos, estamos peleando, y bueno, esperemos que un día nos den la razón y nos devuelvan las radios. Porque hoy día, el 94-7, donde fue siempre concierto FM, hoy día pertenece al Estado. Hoy día tiene programación del Estado, Radio Uruguay. Claro, el tema es este. En un primer momento el Estado dijo que iba a hacer una especie de licitación o poner de vuelta la radio para que la manejara, o sea, para qué interesados había. Pero nosotros, como sabían que nosotros ya estábamos impugnando esa medida, el gobierno decidió no licitarla nuevamente porque, en caso de que, como nosotros pensamos, en determinado momento se nos dé la razón y se nos devuelva la radio, en el momento de devolver la radio, si está a nombre de un particular, perdería el particular, o sea, se comería un juicio particular y el Estado lo goó. Entonces prefirió el Estado en ese momento quedarse el sofre con la radio para no involucrar a otra persona que tenga la 94-7 y que en algún momento le diga, mire, señor, tiene que devolver la radio porque le corresponde a Rubeniano. Eso es el tema. Decime, decime. No, esa fue un poco la posición del Estado. El Estado previendo de que se podía venir un juicio y que evidentemente en determinado momento va a llegar porque yo creo que vamos a ganar en la Organización de Estados Americanos, en la Comisión de Derechos Humanos. Yo tengo la plena confianza de que nuestros argumentos son muy sólidos de que nos van a devolver las cuatro radios. O en ese momento el gobierno ahí va a tener que devolver las cuatro radios y resalcir todo el daño provocado. Es una situación compleja para el gobierno. Claro, pero lo que no entiendo es por qué con Berchus Peñán. ¿Por qué crees vos, mejor dicho? Y qué sé yo. Comenzó con un director de renta que tiene, bueno, tiene una historia pésima y que nos empezó a perseguir. Y vos seguí con... Sí, sí, claro. Y siguió con... Yo diría que engañó a gran parte del gobierno y mucha gente de buena fe, creyó las cosas que decía, bueno, y ahí matémonos todos. Fue un momento muy difícil, recordar que no solamente nosotros, estuvo Tienda Inglesa también, que la metió en el lío, y otras empresas que tuvieron muchos problemas, perseguidas por... No, incluso los avisadores que tenías en concierto fueron intimados, todos los avisadores, ¿no? Exactamente. No solamente eso, nos embarraron en el 2002, no solamente eso, sino además iban a intimar a los avisadores para que no tienen publicidad. Algo nunca ha visto, nunca ocurrió en la historia de este país, esto que nos hicieron nosotros. No tiene... Habría que escribir un libro de todo, de una persecución. Nunca hubo una persecución tan directa hacia un grupo familiar o alguien como nosotros, como nos ocurrió a comienzos del 2002. Pero es fuerte eso de persecución. Claro, y está previsto. Nos sacaron, primero, nos enviaron, fuimos a prisión. Presionaron a la justicia. Presionaron a... No solamente a la justicia en ese caso. Presionaron al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al TCA, cuyo fiscal, el doctor Langón, lamentablemente fallecido, cuando hizo el informe, el fiscal, que es el tipo más duro, dijo, está equivocado lo que hizo el gobierno, en sacada radio, y está equivocado lo que hizo la DGI. Directamente lo dijo el informe. Y pese a todo eso, con presión del gobierno, el TCA nos apoyó al gobierno porque sabían que si no se le venía un lío bárbaro. Bien, bien. Vamos a sacar, vamos a ir un poquito más a lo que te habíamos llamado un poquito y a hablar un poquito más de música y hablar un poquito... Vos sos un fanático de los Beatles, ¿verdad? Me parece la mejor banda de todo el tiempo. Yo te quiero preguntar algo que yo siempre tengo una duda y vos seguramente me vas a desaznar. ¿Es cierto el mito de Paul McCartney, que no es el verdadero, que falleció en un accidente hace muchos años? Camelo, 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 Camelo. De las tantas historias que se han creado. ¿De los mitos? Sí, es un mito, absolutamente. Porque, a ver, hay gente que no sabe. Pará, vamos a explicarle cuál es el mito, porque hay mucha gente que no sabe. Está vivito y coleando. Si vos lo viste a Paul McCartney cuando vino hace cuatro años, cinco años aquí, vos te das cuenta que no puede ser otro. Es él. No hay otra, no hay otra, no hay otra. Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad. Perdón, y si el trucho lo es, es un grave, es un grave, es un grave de músico. Es zurdo, es igualito, canta igual. Es un fenómeno. Yo lo voy a cantar con 70 años en Centenario, pero está mejor que yo. Son todas las leyendas que se dan. ¿Dónde están los ómnibus ingleses? Aquellos que distinguían y que, a ver, que eran un clásico. Están en actividad, van a estar en este verano en Punta Leste también. Ah, me muero. Ah, bien, bien. Ya, la, 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 la. Es excelente. Si Dios quiere, van a volver a Punta Leste. El mono en la playa es lo mejor que vi. Está guardada la publicidad. Sí, me acuerdo. Es excelente. Me acuerdo. Berch, no sé si fuiste un adelantado, digo, pero formás parte de, o fuiste, no sé si el único o uno de los pioneros de que viajaba en Europa a conseguir temas para traerlos acá. Hoy día, hoy día, obviamente, con toda la digitalización es imposible. Hoy día, con todo lo que son redes sociales y eso. ¿Cómo vos ves al medio, al medio radio, qué se viene en el futuro ya que está medio como caído lo que es el medio radial, ¿no? Yo creo que no. El medio radio es, el medio radio es de los medios que, audiovisuales, que menos cayó. ¿Sí? Cayó muchísimo la televisión, cayó muchísimo la televisión. Primero, herida por el cable y ahora, no solamente herida por el cable, herida por internet, o sea, la televisión abierta, sí, La televisión abierta, sí, está sintiendo el cimbronazo del, de, primero el cable, ahora ha caído el cable y también internet, es un éxito increíble. Pero la radio, afortunadamente, creo que es la que menos ha sentido esta caída. Por una sencilla razón, la radio es la mejor compañía, fundamentalmente, en los autos. No hay nada, que, no hay nada, hasta este momento, que pueda sustituir la compañía que te da una radio en el auto cuando estás volviendo a tu casa, cuando estás manejando. No hay, no hay forma, porque no puedes estar viendo televisión, no puedes estar haciendo una cosa. La radio es la mejor compañía y hoy, en este momento, a través de la audiencia en las radios, en los coches, es el punto más alto que tienen las radios. Entonces, y ahí andamos, creo que es la fuerza que tiene la radio, ¿no? Creo que ese es nuestro, el gran motor revitalizador que ha tenido la radio, ha sido la audiencia enorme que hay en los automóviles. Escucha, a ver, ya era que Richard te preguntaba de tus idas a Europa para, porque eras como, no sé, el Jay Bond de la música, ibas hasta allá para ir a, estabas metido como ocho horas, ¿no? En algunos locales de discos para sacar aquellos temas que eran inéditos, que nadie conocía acá. Lo que sucedió fue de que, a partir de 1985, logramos un acuerdo con Tele 12, van a musicalizar verano de él. O sea, yo tenía la responsabilidad de elegir el tema central de cada verano. Y el canal me decía, el tema que hay que elegirlo tiene que ser un tema absolutamente desconocido, de artistas desconocidos, por lo menos en Uruguay. Y entonces, eso me obligaba a ir a buscar por todos lados. Entonces, me iba generalmente septiembre, octubre, noviembre de cada año a Europa, fundamentalmente, a las disquerías, a los boliches, a conversar con Dijek o con Dijoke para ver cómo, cuáles eran los temas. Y bueno, y eso, a veces, mi mujer no me perdona que la luna de miel, que yo me casé en 88, la luna de miel, allá en octubre del 88, yo estaba en París y en Alemania horas y horas escuchando temas porque tenía, tenía que buscar, tenía que venir en noviembre acá con el tema del verano del 89 ya definido. Bueno, así fue un poco la cosa. Y para, ¿es verdad que vos llegabas y con la tapa de los discos valga la redundancia, tapada para que no te vean? ¿De qué disco eran? Algunos temas sí, algunos temas sí, y no todos porque estoy hablando de la época de los vinilos, no de la época de los CD. En el mismo momento habían algunos temas que eran de artistas desconocidos y que nos parecían muy buenos. Y como nosotros gastábamos mucho dinero en tener los temas, había una inversión importante en comprar los temas. Claro. Era muy fácil entonces, los colegas nos escuchaban a nosotros y al mes Bicock tenían el mismo tema porque lo buscaban, lo pedían. Entonces en un momento dijimos, no, pero esto es el reino de la pavota. Claro. nosotros nos estábamos matando, gastando fortunas en entrar en música y los colegas escuchan el tema y bueno, le ganamos por un mes, un mes y medio, pero en muy poco tiempo para toda la inversión hacíamos. Entonces cuando conseguíamos un tema muy raro de un artista desconocido, bueno, no dábamos el nombre y lo tapábamos un poco el vinilo para... Y bueno, eran temas que durante mucho tiempo nos permitían a nosotros tener exclusiva, ¿no? Y alguna vez que otra hiciste alguna trampita, o sea, le cambiabas el nombre o lo dabas con otro nombre para que lo fueran a buscar y se dieran contra la pared y... Alguna picardía de esa hicimos. Es buena esa. A ver, contale para la gente que no sabe, contalo. Bueno, había de eso, la picardía más grande fue un tema, era Watch, de Esther David, que nos encantó. Y bueno, fue un exitazo bárbaro y en ese momento le pusimos Easy to Love o algo por el estilo que prácticamente era prácticamente en el coro que lo repetía permanentemente esa frase y le cambiamos el nombre y nos dimos el artista y en ese momento Henry estaba, tenía una disquería y bueno, y era, quieras o no, Henry competía con nosotros porque la disquería hacía lo mismo que me hacían los colegas. Claro. Importaba los temas después de saber cuál es lo que funcionaba y en ese caso era, nosotros dijimos este es un exitazo seguro entonces le dimos, le cambiamos el título y Henry cuando fue a pedirle el tema que lo pidió Estados Unidos apareció, encontró ese título pero no era la versión. Claro. Y creo que importó 500 y bueno, cuando llegó acá tenía los 500 discos y no era la canción y no era la canción. Se quería matar, pobre. Henry es un gran primero, Henry es un amigazo de tierro, un colega al que respeto y quiero muchísimo pero nosotros cada uno peleaba su partido que no había otro. ¿Cómo ves la música de los años 90, 2000 y 2010? Para una futura nostalgia en el 2030, 2040, ¿cómo la ves? Hay de todo, hay de todo, hay cosas lindas y de las otras, lo único que puedo decirte es que la música de esta época tiene mucho menos calidad en cantidad que la que teníamos en los 70, en los 80 y en los 60. Entonces evidentemente hay cosas interesantes pero no voy a ser diciendo que todo lo que hago es un desastre pero la cantidad, la cantidad, fundamentalmente la cantidad de material de alta calidad que había no es la misma ahora que hace 20 o 30 años. Acá te mandan, dice, mandarle saludos a Verge, mi viejo trabajó casi 50 años en la planta transmisora en la independencia dice Daniel Sarabia. Por favor, un gran saludo, sí señor, sí señor, gracias. El amigo Sarabia fue, fue por muchos años, nosotros teníamos la planta transmisora en la calle Arrayán, que ahora estamos Alejandro Gallinal, y ahí estaba el amigo Sarabia, muy buen amigo, de la vieja época, de la vieja época, que ahora no sé que después conocimos a los hijos, que era, había uno jugado muy bien al fútbol, además. Ese es Daniel, el que te está escuchando es ese, dice. Muy bien al fútbol, perdón, y además lo hicimos jugar en el equipo de conciertos, por un determinado momento, el equipo de conciertos tuvo un equipo de fútbol, qué sé yo, estoy hablando en el 66, 67, y le invitamos a jugar también, una gran familia y un gran recuerdo. Te está escuchando, mandale saludos que te está escuchando. Un gran recuerdo para todas las familias de Sarabia, la verdad que, en una época barba en nuestra vida, en la gloriosa época de independencia, ya no puedo olvidarnos al padre, a don Sarabia. Ahí va. Verge, contame un poquito cómo fue ese primer viaje a Londres, que creo que te marcó muchísimo, ¿no? 1972, me encantó, cuando llegué a Londres era jugar el cielo con las manos, y yo lo único que lamento es que no tenía las posibilidades económicas para haber ido en los 60. ¡Paja! Época de oro. Porque lo que se llamaba el Swing in London, esa época de Londres en los 65, 66, 67, en la época de los Beatles, la época de explosión de los Beatles, los Rolling Stones, era un Londres increíble, de Carnival Street, era un Londres que uno lo ve en las películas y lo ve, lo escucha, lo que sucedía y era magnífico. Yo sí que igual, en 1972 y quedé enamorado de Londres, yo quedé enamorado de Londres, o sea, para mí sigue siendo la ciudad más linda del mundo, la más completa. Sin duda. No tengo dudas, no tengo dudas que es la más linda y la más completa del mundo. Sí, pero mejor se come en Italia. ¡Ah! No tengas dudas, no tengas dudas, no tengas dudas, no tengas dudas. Los ingleses comen muy mal, no me gusta nada, la comida inglesa es horrible, pero el Londres tiene un encanto, yo creo que los Beatles tienen mucho que ver en todo eso, me metieron toda esa, la Beatlemania me metió a mí una profunda admiración por Inglaterra, por su historia, por Londres fundamentalmente, es una ciudad maravillosa, maravillosa. Verge, si hubiera que hacer una selección, acá haciendo un poco de juego, ¿no? Una selección musical de Inglaterra o Reino Unido contra Estados Unidos, gana Inglaterra, ¿no? Musicalmente, claro, gana Inglaterra, gana Inglaterra. Yo no sé por qué, pero los ingleses tienen una categoría, una distinción para la música que es excepcional. Mirá que hay músicos americanos que son formidables. Claro, Franz Sinatra, Ailey Presley, Mackie Jackson. Ni hablamos, ni hablamos, hay ochenta, pero hay muchísimos. Claro, sí, sí. Pero ninguna banda como los Beatles, por ejemplo, y son ingleses. Claro, ya con eso... Y una banda rock tradicional, Rolling Stones, son ingleses. Bien, y acá te quiero poner una... Y una banda como Queen, un cantante como de las mejores voces de toda la historia, Freddie Mercury, ingleses también, es bueno. Bien, ya está, con eso ya... Acá te quiero meter a vos en un brete, Berchi, a Juancito, a mi compañero acá, porque vos sos un amante de los Beatles. Y Juan, mi compañero, es un amante de los Rolling Stones. dale, dame algunos motivos a mí para inclinarme por los Beatles y no inclinarme por la influencia que tengo por Juan que me dice que me tengo a ser hincha de los Rolling Stones. Los Beatles, yo creo que los Beatles fueron más completos. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Le duele, le está doliendo lo que estás diciendo. Muy duro eso. Es en qué sentido. Tenían a dos figuras excepcionales, excepcionales, Lennon y McCartney, y tenían a alguien, a alguien subvaluado, un tapado, que era George Harrison. Tres, pero fenomenales, los tres músicos son fenomenales, los tres. Vean un poquito, Berch. Tienen muy buena, tiene muy buena música. Autoralmente, como creativamente, los Beatles fueron impresionantes. Ahora, por su parte, los Stones tienen lo suyo, los Stones. Recordá que el primer éxito de los Stones se lo dieron los Beatles. Se lo dieron Lennon y a la buena beer man. Exactamente, se lo dieron ellos, o sea, nacieron un poco a la sombra de los Beatles. Y por más que la gente se ponga a pelear en una, eran íntimos amigos. Claro, eso de la pelea es de todo chupo. La rivalidad existía nada más entre los fanáticos. Claro. Yo creo que la calidad de los Beatles es absolutamente incomparable, pero tengo que reconocer que lo de los Rolling Stones y lo que han hecho y lo que siguen haciendo con un llegado de 75 años es memorable, es admirable, creíble. Que no empezó siendo una banda de rock, ¿no? De blues, Ritman Blues. Una banda de Ritman Blues. Es que los Stones... Ellos empezaron... A mí me encanta el primer álbum de los Rolling Stones. Es, o sea, empezaron siendo blues, pero un Rolling Stone era rock y blues, pero con un tema... La mayoría de los temas no eran de ellos, además, eran dos versiones. De Jack Barry. Pero me encantó, me encantó. lo hacían muy bien. O sea, ellos tenían un enfoque bárbaro en la música. Y bueno, para mí la década de los Rolling Stones fue a los 60, la mejor década. No hay ni comparación. Satisfaction, Painting Black. Pero por favor, por favor, Ruby Tuesday, por favor, ¿me entiendes? Para elegir un... Let's spend the night together. Under my thumb, Under my thumb. Claro. Es un pichack flash. Simpatía por el demonio. Simpatía por el demonio. ¿Qué es? Pero escucháme, ¿me entiendes? Eso no hay concreedad en esa década. Que es el repertorio que hasta el día de hoy siguen usando, ¿no? Muchos de esos temas de los 60. Absolutamente, absolutamente. Una pregunta, desazname de esto que es una cosa que yo tengo... A ver, es algo que yo pienso y capaz que vos me podés ayudar. ¿Por qué los negros tienen una voz tan característica? Para mí los negros cantan mejores que los blancos. A ver, es una cuestión mía que yo pienso. Digo, tienen una voz muy característica que vos decís, canta... Escuchás, yo qué sé... Louis Armstrong. Louis Armstrong, Jack Berry, no sé... Michael Jackson. Michael Jackson, un montón. Y vos escuchás y decís, este es negro. Y mujeres también. Porque te da... Y mujeres. A ver, Vini Hilton, Dona Sam, un montón. Digo, ¿por qué tienen ese tono de voz más característico que se diferencia de cualquier blanco, digamos? Y por qué los negros son mejores jugadores que los blancos al básquet. Exacto, también en el deporte se caracteriza mejor. para algún deporte. Y bueno, es natural, es una cosa que viene... Tienen un don especial para eso, son características especiales. En el básquet no hay ningún blanco que pueda competir al negro. Ahora no va a saber muchos negros siendo buenos nadadores tampoco. Y explícame por qué no nadan tienen nada mejor los blancos. Claro, pero yo me refiero más bien porque lo tuyo es cantante, la voz. La voz también es otra cosa. Los negros nacen con la música adentro, es como los brasileros, igual, tienen la música impregnada, nacen con eso adentro. Es algo que los blancos no podemos admitir, no podemos sentirlo porque no somos afrodescendientes, o sea, ellos nacen con algo adentro, una característica que destacan netamente voces, ritmo, es otra cosa. Es muy difícil que yo te explique algo que viene en los genes de toda una generación. Escuchá, a ver, algo que a mí me puede mucho es preguntarte por si conociste cantantes íconos, caso no sé, por ejemplo, vos me dirás, ¿no? Pero un Elton John ¿conociste? No sé, tirame vos, algún nombre así, rimbombante, que hayas conocido personalmente. Y yo, desde Barry White, que lo conocí en los 70, a los VT's, he conocido a, estuve conversando con Elton John en Londres una vez, Phil Collins también hicimos una nota en Ginebra, estuvimos, qué sé yo, con Edwin Amphaya, estuvimos con Pavarotti, qué sé yo, hay un montón de gente. Sí, pero Eric Clapton no era mala gente, ¿no? ¿Perdón? Eric Clapton era mala gente, ¿no? No era mala gente, Eric Clapton es un tipo que no, es un tipo raro. No te cayó bien, no te cayó bien. Es un tipo raro, un tipo que le rehúye a la gente, es un tipo raro. Escuchame, yo te digo una cosa muy grave, que vos te enamores de la señora de tu mejor amigo, es muy jorobado, es muy jorobado. Eso le pasó con la mujer Patty Boy, la mujer de George Harrison, se enamoró, pero obviamente, hay que ser, yo tengo una manera de pensar, pero eso lo hace separar. Habla que, ya es un tipo raro. Yo no sabía que era mexicano, pensé que era inglés. Para joda. No, 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 es terrible, eso es terrible, eso es terrible. Cualquiera se siente muy, te enamores de la mujer, la señora es tu mejor amigo, ya estamos todos locos. Menos código que de la aventura, terrible, es un cerdo. Cada uno, cada uno es como, es un cerdo. Bien, bien, bien. Bob Dylan dice que es un bicho bárbaro. ¿Sí? ¿Quién? Bob Dylan. Bob Dylan es un forager, estamos hablando de un tipo que es un monstruo. No, pero a nivel, a nivel de tratarlo, a nivel de tratarlo, el público, dicen que es medio bicho. No lo conozco, no lo conozco, no lo conozco, Es muy particular el tipo a la hora de hacer conciertos. No, no lo conozco, realmente no lo conozco. Verge, ¿tenés proyectos para estar en televisión? Para estar en televisión, bueno, acabo el domingo pasado de estar en la noche de recuerdo sin la tele, como todos los... Ahí va, eso es un clásico, como en fin de año, digo, pero a ver, vos hacías El Tiempo es Oro, o algo de entretenimiento, o algo que tenga que ver con la música en tele también. El año que viene, quizás salga un proyecto nuevo, estamos listos, vamos a ver. Bien, bien. Estamos en un proyecto. Bien, vamos a ir cerrando porque sabemos que tenés que estar a las seis en punto al aire. Ya me están llamando para ir a la tele. La última, mirá, no te vamos a joder más, tenés que decirme, soy Verge Rupeñán y escucho Hacemos Lo Que Podemos. Soy Verge Rupeñán y escucho Hacemos Lo Que Podemos y siempre vamos a tratar de hacer más de lo que podemos. Gracias Verge, estamos libres y bueno, que sigan los éxitos, que se solucione todo este tema de conciertos, que vuelva la 94-7 que yo por lo menos la escuchaba siempre con el Hot 20 de la marca Chicle, un montón de cosas. Y bueno, hoy tenemos el Hot 20 McDonald's en Concierto Urbano, así que todos los domingos y sábados a las 11 de la mañana tenemos el Hot 20 McDonald's en Concierto Urbano. Sí, yo escuchaba del 30 al 1 con Rosana Duarte. También, también, también. Viste como escuchaba yo concierto, ¿no? Sí, señor, así me gusta que seas un escucha fanático, así me gusta, así me gusta. Fue un impacto, realmente. Bueno, Verge, te mandamos un abrazo grande, Verge. Gracias, Verge. ¡Penómeno! ¡Penómeno!